Hoy preparé unos nopales en caldillo que están riquísimos. Van a ver qué fáciles, sencillos, económicos y deliciosos. Quédense a ver la receta porque les van a encantar. Y me faltó algo, agregarle unos trocitos de queso, pero que no se les olvide a ustedes. Hola, bienvenidos a mi canal El Sazón de Silvia. Pues vamos a ver la lista de los ingredientes. Recuerden, no es necesario que anoten nada. Aquí abajo en la descripción del video van a encontrar la lista para preparar este delicioso platillo. Pues ahora sí, manos a la obra. Vamos a poner a asar los jitomates. Yo tengo aquí el comal y le puse papel aluminio para que no se pegue tanto la piel del jitomate. Los chiles también los voy a poner a asar. Esto los vamos a sacar muy rápido. Es nada más dejarlos un momentito. En cuanto empiecen a oler los chiles, los retiran. Vamos a asar también el trocito de cebolla y un diente de ajo. Aquí les vamos a estar dando vuelta hasta que queden perfectos. También aprovechando, vamos a poner a cocer las papas que ya están partidas. Le vamos a agregar media cucharada cafetera de sal y yo le voy a agregar un poquito más de agua. Recuerden que las tenía en agua para que no se oxidaran. Y estas me las llevo a cocerlas. Que no queden muy blanditas, así medias, sancocharonas. Ahora los nopales los vamos a partir. Yo los voy a partir en cuadros pequeños para que nos quede así como el tamaño bocado. Que no nos dé tanto trabajo a la hora de masticarlos. Y así voy a partir todas las penjitas de nopal. Los nopales ya los tengo aquí partidos. Ahora vamos a agregarle sal, una cucharada de cafetera de sal. Recuerden lavar bien los nopales antes de partirlos o ya partidos, pero que se laven. Vamos a agregarle el diente de ajo y agregamos un trozo de cebolla. No le voy a agregar agua, lo voy a cocer en su propia baba. Ahorita que lo ponga a fuego bajo, le voy a poner una tapadera. Y ahí los vamos a dejar hasta que se consuma toda la baba de los nopales. Los chiles ya están listos, ya están asados. Ahora los voy a pasar a esta agua que puse a calentar para que los chiles se hidraten. Aquí los dejamos y recuerden darle vueltas aquí a los jitomates para que se hacen por todos los lados. Volteamos el ajo, la cebollita y ahí los dejamos. Ahora sí, ya todo está listo. Las papas están cocidas. Los nopales, vean los que bien quedan. Sin baba, no les agreguen nada de agua y no tienen baba. Los jitomates ya están asados que los vamos a agregar aquí a la licuadora. Vamos a agregar el diente de ajo y la cebolla que está todo asado. Los chiles que tenía aquí hidratando después de asarlos, los vamos a agregar al vaso de la licuadora y vamos a agregarle agua de la cocción. Ya voy a agregar esa cantidad del agua, pero si los queremos más caldudos le podemos agregar más. También vamos a agregarle una cucharada cafetera de sal y licuamos. La salsa ya está lista. Ahora vamos a agregar aquí en esta cazuela, vamos a agregar un poquito de aceite, como una cucharada, y vamos a agregar la salsa que ya tenemos lista. Vamos a checarla. Si está muy espesa, podemos agregarle un poco del agua de la cocción que tenemos reservada, pero si nos gusta así, así la dejamos. Vean, miren. Para mí está perfecta, no le voy a agregar nada de agua. Así está bien. Vamos a dejar que empiece a hervir para agregarle los nopales y las papas. La salsa ya comenzó a hervir, es tiempo de agregarle los nopales. Vamos a agregarle también las papas. Vamos a mezclar aquí un poquito. La salsa la probé de sal, está perfecta. Ya no voy a agregar más porque los nopales y las papas ya tenían. Entonces con eso va a ser suficiente. Y ahora el ingrediente secreto que les había comentado son unas hojitas de epazote. No se imaginan el gran sabor que le da estas hojitas. Si no tuvieran epazote, pueden ponerle unas ramitas de cilantro. Lo vamos a dejar que hierva unos dos, tres minutitos y queda listo este platillo. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta receta tan deliciosa. Prepárenla. Recuerden que espero su comentario o alguna foto. Y también que se suscriban a mi canal El Sazón de Silvia, que lo compartan con sus amigos y deditos arriba. Nos vemos en la próxima receta. Y vean mi platillo que está delicioso. Y me faltó algo. Agregarle unos trocitos de queso, pero que no se les olvide a ustedes. Muchas gracias. Los ingredientes que necesitamos son 500 gramos de nopales, 3 jitomates, queso si quieren agregarle para acompañar los nopales, 2 dientes de ajo, 2 chiles mirasol, nopalero o california, 2 papas que ya tengo picadas y las tengo en agua para que no se oxide, 2 trozos de cebolla, 1 cucharada a sopera de aceite, sal al gusto y agua la necesaria. Son todos los ingredientes. Pues ahora sí, manos a la obra.